Este 3 de febrero fue el último día de recolecta de paquetes escolares para hijos o familiares de presos políticos. La recepción de los útiles fue convocada en el edificio ECO, donde hubo fuerte presencia policial. Las necesidades de los escarcelados son bien crónicas. Ellos no pueden trabajar porque su récord ellos lo tienen sucio. La policía se los puso para que ellos no trabajen. Ellos están pasando crisis malas económicas. Sus hijos van a entrar a clase sin cuadernos, sin mochilas y entonces hay una desesperación entre ellos. Por eso es el motivo de esta colecta, que la población se sume, que no tenga miedo porque ve policía. Donar un cuaderno no es un crimen. Y tampoco donar es un delito. Entonces le hacemos un llamado a todas las organizaciones gremiales que puedan donar un cuaderno, una mochila a estas familias que los hijos hoy necesitan. Mañana pueden ser ustedes. Les hago un llamado. Sí, se han estado recolectando, pero hoy es el último día y se hace un llamado masivo, porque lo que tengan ahí guardadito, un lapicero, una mochilita usada, como la tengan, la pueden venir a dejar a este centro de acopio en el que nos encontramos. Lo estamos haciendo así porque nosotros las familias estamos siendo asediadas. Como ustedes mirarán, mirarán cuánta gente han recapturado ellos. Miren el sábado, el drama de las niñas, de ver su padre, cómo lo sacaban de su casa. Y nosotros también, yo por lo menos estoy asediada y con amenazas, con las amenazas de recapturarme a uno de mis hijos. Es por eso, yo tengo que cubrir, pero tampoco me voy a meter abajo de la cama. Yo tengo que cubrir los espacios que otras madres no tienen el valor de hacerlo, aunque sea así cubierta, yo lo hago. Sí, como ustedes mirarán, está lleno ahí, afuera. Pero sí, aquí vamos a estar hasta el final, porque el hostigamiento no se va a terminar nunca. A donde andemos ellos van a andar, pero se ocupan su tiempo en vez de estar viendo en los lugares a dónde están vendiendo drogas, en dónde están robando ahorita, y ellos están ahí, en vez de estar auxiliando a la población que les están robando en los buses, ellos están ahí parados, haciendo nada. Alrededor de unos 500 niños, niñas y adolescentes serán beneficiados con dicha recolecta, manifestaron las organizadoras del evento. Para Noticias 12, Castalia Zapata.